Buenos días, venís con nosotros a Ikea acabamos de salir de casa, son como las 11 íbamos a salir a las 10 pero nos han cancelado habíamos alquilado un coche por una aplicación no sé si existe en España ¿existe en España? hay otra, ¿no? no sé, pero es como Airbnb pero de coche, total, que lo teníamos alquilado el coche, íbamos a salir por la puerta y nos llama el chico que tiene una emergencia que necesita el coche y ha sido en plan de pues nada, señor, lleves usted el coche ¿qué vamos a hacer? hemos tenido que buscar otro en caso que nos hemos liado pues eso, son como las 11, íbamos directos a buscar el coche y a Ikea el estado de las carreteras en Illinois es top ahí lo tenéis nooo, ¿por qué se pone aquí? mira este señor, ¿dónde se piensa que va? a una fiesta de disfraces total de las películas, ¿verdad? coche con la bandera, a mí me recuerda de Walking Dead, no sé por qué el plan de Negan el plan de Negan, total o sea, yo veo un coche de estos en plan así por la noche y me acojono yo también, parece que van pidiendo pelea, ¿no? o sea, aunque van en plan a defender a algo pero bueno estamos en el país de Hollywood aquí se ve de todo ay, Dios mío, voy emocionada porque vamos a Ikea es que os lo prometo que me encanta puedo pasar horas y horas Pau me dice, vale, pues vamos a Ikea en plan de 11 a 2 y yo en plan de 7 a 8 vamos a pasar todo el día las chuches de Ikea me encantan las galletas esas que llevan avena y como caramelos, chocolate, no sé increíbles los perritos calientes un desastre me parece el planazo ir ahí que a alguien más le parece es un mamón en Mirage Autobús también de peli acabamos de llegar y vamos a ver cómo se presenta el día de compras nosotros queremos comprar un sofá pero anoche nos pusimos como a verlos para tomar la decisión van a ir con un poco la idea y miramos también en otras tiendas y nos hemos medio rajado en plan de que no estamos seguras entonces bueno, vamos a probarlo y a ver y luego cosas en plan random para la casa esto es un mamón aunque no comprasemos nada yo me lo voy a pasar bomba chi 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 y en las costas hay que coger un carrito, ¿no? un carro o 20 un trailer está aquí conmigo sí, pero es cómodo de que te cagas es cómodo, pero no es más cómodo del otro tío cogemos los dos aquí es muy fuerte ¿no te gusta más? ¿no te parece más cómodo del otro? el otro es más duro, es menos acogedor este es más... este es un poco en plan que parece que está hundido este te abraza en plan de ven conmigo no, este parece que está un poco hundido este es un poco cama, Pau yo ahora mismo estoy súper cómodo súper cómodo a ver, nos gustan este y el kibik en plan largo, a ver nos gustan este y este que este es más tipo sofá normal Pau, ¿qué tal? ¿cómo lo lleva? bueno ¿acepta que eres tú el que está emocionado? mejor, le emociono y me bienfusto cuando mira el carro, está lleno y todavía no llevamos nada pues me preocupa me encanta ir metiendo pasta guapo hemos hecho una parada para comer Pau, está arriba en el restaurante y yo he venido aquí a lo de los perritos porque prefiero coger los perritos entonces vamos a comer vamos a coger dos perritos uno para cada uno y unas pocas albóndigas para los dos porque Pau insiste en que está muy bueno pero yo no sé si quiero un plato de albóndigas entero y vamos a seguir o sea, está siendo un poco agotador porque nos emocionamos el kibik ya tiene demasiadas cosas, ¿eh? pero bueno mira, ahí están dando justo albóndigas para probar voy a probar para ahora qué ambrazo madre mía, son como las 4 de la tarde ya estoy con Pau mirad aquí tenemos los perritos y las albóndigas y hemos coincidido los dos hemos cogido la misma bebida agua con gas de limón y también me han dado esto unas patatas de seda a comer uy, no son para mí ¿sabes de las que compramos en el albóndig? no no ¿tiene hambre? queréis ver la situación actual son las 6 y media de la tarde y mirad cómo vamos y mirad cómo vamos Pau con dos carros y no podemos tirar y no llevamos el sofá porque no nos cogen el coche hemos visto el paquete que es son dos cajas pero ya que no puedo son dos cajas y no nos cogen el coche entonces no sabemos si volveremos otro día con otro coche más grande o si lo vamos a mandar para que no lo... o sea, si vamos a pedir que no lo manden a casa pero menudo teatro ya estamos pagando y es este carro este carro y esos dos o sea, una locura claramente tenemos que nos envíen cosas mañana porque no nos entra en el coche ni aunque no salísimos los dos ¡Uy, qué rico! las chuchas de liquea son lo mejor ¿el qué? las chuchas de liquea son lo mejor ya te veo, mira que cara que pone la tía mientras coge eso es delito ¿vamos? vamos vamos, pero después de esto vale, venga ¿te acuerdas del vídeo? ¿qué pelos? la pelos la de Facebook la pelo que decía la gente pone un mango lo pisa y luego echa 10 mango ¿de dónde va usted con 10 kilos de mango? ¿por 20 o 60? ¿dónde se pagan? acabamos de llegar a casa estoy en el ascensor pausa ha ido ábrete acabamos de llegar a casa estoy saliendo del ascensor pausa ha ido a dejar el coche y voy a descargar todo venga esta es la situación actual mirad qué entrada tenemos que parece que han venido madre mía qué troza no creo que vayamos a armar nada hoy de hecho el sofá no lo traen el martes por la tarde porque mañana cuando podían venir ellos no estábamos ni Pau ni yo en casa voy a quitarme los calcetines que he estado en el ascensor con ellos y no voy a andar por casa total lo único que sí voy a hacer creo que va a ser poner una lavadora con la sábana un juego de camas que hemos comprado la funda de los cojines nuevos para el sofá esta es una de las lámparas que hemos comprado que es ideal ¿verdad? de hecho es una de las que me gustaba en la tienda pero me parecía súper cara y hemos dicho va no encima es súper grande no sé qué no nos hemos ido y sabéis la zona esta de oportunidades que tienen en Ikea en plan de cosas que ya han tenido exposición o que están estropeadas o que tienen rayajo o que tal pues ahí estaba y no estaba estropeada era que había que es de exposición y hemos dicho sí pues para sacar a mitad de precio y ya habíamos elegido una ahora la veréis negra muy chula así como rollo industrial ideal y nos hemos traído las dos emocionada que estoy que ya tengo la luz puesta y todo por favor mirad mirad si no es preciosa o sea lo único que es que me parece que es muy grande y no sé dónde porras la vamos a poner porque yo pensaba en esta mesa pero es que es descomunal o sea miradla miradla al lado de la otra la palita es una ida de olla es demasiado grande por supuesto esta blanca de cuando Pau estaba en la uni se va al cubo a la basura porque con esa es que nos sobra de hecho yo no sé la otra grande que hemos comprado no sé bueno este árbol de navidad esta semana prometo que lo quito voy a quitar la butaca esta ahora vais a ver la casa hecha un desastre pero así hago hueco y os puedo enseñar todo cosas que hemos comprado en Ikea esto es un edredón aquí hay cojines 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 esto es un barniz que hemos comprado una vela una de las manos las manos son cualquier cosa otra vela esto para el baño la típica mesa es nensa pues hemos comprado dos para poner las de mesita del café aquí que más tengo marco que estaba también en la de esta de oportunidades un dólar bueno balls me he vuelto loca este de rosa mate precioso este verdecito ideal el mismo que el rosa pero en gris pajitas porque yo tengo una mira que color es más chula yo tengo una obsesión que me encanta beber con pajitas veo mucho más si esto pajita estos platos que hay dos pero no sé dónde está el otro alargadera estas tacitas he comprado dos porque en realidad nosotros tenemos tropecientas tazas de estas del Starbucks que coleccionamos pero es que estas eran monísimas cuchillos típicos de Ikea la barra esta de metal para poner los cuchillos grandes esto es una lamparita esta diminuta en plan con pinza estos son unos ganchos de estos como para poner una estantería que ahora os enseño en la estantería esto es otro cojín que me tiene enamorada me recuerda a los de Urban Outfitters la tabla esta de cocina esto es una mesita de noche os enseño hoy la foto es esta esto es un tenderete tenderero tenderete no sé cómo se llama para la ropa esto para la cocina para los moles de la cocina estos cojines que son ideales a ver son este como de terciopelo este que es tipo lino en rosita lino en gris con más platos platos grandes porque tenemos una vajilla de hace dos años cuando nos vinimos a vivir a este piso a ver Pau lleva en Chicago que desastre si veréis como tengo todo esto Pau lleva en Chicago como tres años y algo yo creo que va a hacer casi cuatro y yo llevo en Chicago pues dos y medio casi tres él se vino a hacer un máster yo acabé la universidad también y ya nos vinimos aquí los dos viviendo en este piso llevamos como dos años y algo eso todo el tiempo que llevo yo y nada pues compramos una vajilla que bueno nos la regaló un amigo pues esto que le pasa a todo el mundo y sobre todo si no tienes las vajillas que fregando pues te vas cargando los platos los tenemos destrozados hemos comprado estos grises también muy chulos ahí hay más almohadas la funda de la cama la lámpara esa y una lámpara la lámpara esa que os he enseñado y una lámpara gigante que hay ahí al lado de todo el deshondo de zapatos hay ahí una lámpara que fuerte que gusto cuando estornudas que te viene que te viene que no te viene y el sofá que viene el martes y que el sofá Pau se ha emocionado porque a ver es el kivik de Ikea que es monísimo ideal en un tono gris clarito que nos ha encantado de estos que tienen yo os digo como que tienen L pues Pau se ha empecinado que lo quería que lo quería que lo quería entonces tenemos ese yo creo que es demasiado grande para nuestro salón pero oye el niño estaba emocionado y me voy a poner a recoger esto que como venga Pau y vea que ha abierto todo y que lo he dejado todo por medio me mata desastre que os parece los zapatos hay cosas por aquí cajas ah también este espejo este espejo no lo he enseñado este espejo gigante me voy a dejar sin enseñar esta tabla normal que es buenísima esta esta bandejita que la queremos poner ahí en el carrito ese porque tenemos las copas como que hay espacio entre una tabla y otra a veces se caen tropecientas bombillas una paleta pintura blanca y esto que estoy emocionada por ponerlo en el armarito nuevo que hemos ah porque eso tampoco lo he enseñado en el cajón para organizar todo el maquillaje porque lo tengo en una cajita como esa pero más pequeña bueno ahora sí hemos cenado algo hemos estado viendo un capítulo de ¿cómo se llama lo que miras Pau? ven a cenar conmigo que ha sido la primera vez que lo he visto y la verdad es que me he reído un montón y estamos muertos muertos no sé si he dicho que ayer me acosté súper tarde editando el vídeo que se tenía que subir hoy el de Mallorca si no lo habéis visto os lo dejo por aquí y estoy bueno de todo el día y todo destrozada así que nos vemos mañana el lunes a vosotros para nosotros para todo el mundo así que un beso muy grande gracias por ver otro vídeo más suscríbete si no te has suscrito dale like si te ha gustado el vídeo déjanos algún comentario y hasta el próximo un beso muy grande chao como veis tenemos todo esto lleno de cajas y aquí más cajas porque vamos a montar el sofá hemos conseguido vender el sofá que teníamos nosotros antes justo han venido como hace una hora a llevárselo y hemos dicho ya no vamos a estar más sin sofá estamos deseosos ¿verdad? tenemos muchísimas ganas de tener el sofá nuevo y aunque no estaba haciendo vlog digo bueno pues lo grabo y se lo meto por algún vlog y así veis el making up vamos venga chau 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 Gracias por ver el video.